El ministro Jackson fue práctico. Él sabía que en la Cámara de Diputadas y de Diputados la acusación constitucional se iba a aprobar. Y a su vez estaba cierto que en el Senado se iba a rechazar, pero condicionada a esta renuncia. Se adelantó. Y esto que señala que lo hace por el bien del país, para poder conversar por un pacto fiscal, por la reforma prohibicional, eso no es así. Porque Chile Vamos al menos siempre va a querer una buena reforma prohibicional, un buen pacto fiscal, pero siempre pensando en lo mejor para los chilenos y la chilena. Y ahora hay que estar atento a cuál va a ser el premio de consuelo que le van a dar al ex ministro Jackson.